Es que no puedo olvidarla no, cuánto la quiero Lo que doy, toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero al ver que al engañarme te engañas tú misma Por todas debes, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dé un castigo Mire, así tú lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, tengo el alivio y sé que voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me quieras ver Como a tu querer Pero al ver que al engañarme te engañas tú misma Por todas debes, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero gritar que Dios te dé un castigo Me iré, así tú lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Tengo el alivio y sé que voy a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado no me quieras ver Como tu querer El hombre aquel que siempre quise ser